La Pecera En dicho cotejo se despacharon con doblete Luis García, Johan Mendíbil, Alexis López y José Coronel, siendo este último el líder de goleo de la división con 10 anotaciones. Gilberto López y Carlos Sánchez también hicieron estremecer las redes. El director técnico de Dorados de Sinaloa, Melvin Brown, se mostró contento por regresar a la senda del triunfo en casa, manteniendo el invicto en la justa. Sí, afortunadamente no perdimos la constancia, seguimos insistiendo. Si bien los tres partidos anteriores del local no pudimos anotar gol, no fue por escasez de llegada, sino fue por falta de calma a la hora de definir. Hoy los muchachos se mostraron de buena manera, nos vamos contentos porque mis tres delanteros pudieron anotar doble gol. Es importante para ahorita la recta final recuperar a todos los jugadores que se puedan. En la próxima jornada Dorados visitará al actual campeón Correcaminos en duelo directo por el liderato del grupo 1. Por su parte, la tercera división profesional goleó 3-0 a Guerreros de Ciudad Obregón en la jornada 2 de la competencia en su segunda vuelta. Los anotadores del encuentro fueron Abad Velázquez, Mario García y Brandon López. Marco Marroquín, estratega de este conjunto, habló sobre el valioso triunfo obtenido, llegando a 23 unidades, colocándose a solo dos puntos de líder del grupo 13 y con un partido menos. Mira que siempre, por desgracia, nos ha costado los inicios de torneo, obviamente la pretemporada, obviamente algunos jugadores que se van sumando al plantel nuevos en lo que van trabajando el sistema que venimos jugando. Nos ha costado, pero gracias a Dios hemos retomado la victoria ya en Ogales y hoy aquí en casa contra Obregón. Obviamente fue una salida difícil, hoy fue un partido difícil donde sabemos que el rival del torneo pasado era un equipo duro y sabíamos que íbamos a encontrar un equipo duro. Por fortuna se nos da el resultado, por fortuna los muchachos van entendiendo lo que se quiere, la gente nueva que va llegando y vámonos adaptando. La verdad que el equipo me está gustando cada fin de semana. Este sábado tendrán participación de nuevo en la unidad deportiva Zagarpa. Antes y Marrones de Sonora en punto de las 11 horas, encuentro que marcará la fecha 3 de la contienda.